¡Vámonos! ¡Compare a dibujar 12! ¡Compare a dibujar 12! Porque son hombres completos No cantando las mentiras Y traen en su itinerario A los que traen en la mira ¡Ale, compadre! Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estuvo Quien emprendió su camino Y barril padece su suerte A buscar a aquel bandido ¡A ver! Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo planeado Toda la gente del Chacán Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Y barril padece su suerte Se agarraron a balanzos Arradino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquín Y lo subió a su marquín Para llevárselo al jefe No, no tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted, señor Esos presentes son caros Ahora la cajuela jefe Este es mi útil de regalo Ay, se lo enviamos El regalo caro